Una importante obra. En el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se trabaja un proyecto que mejorará la oferta de servicios en la detección de cáncer gástrico y colono rectal. Se trata de la construcción de un servicio integral de endoscopía, incluyendo endoscopía pulmonar o broncoscopía, el cual será construido propiamente en el área antigua de observación y emergencias. El mismo se tramita por medio del proyecto de la red oncológica y está en las últimas etapas el financiamiento, pues tiene un costo de 1.200 millones de colones. Tenemos un proyecto de un nuevo servicio de endoscopía, es un proyecto de más de 1.200 millones de colones que estamos gestionando con el proyecto cáncer de la caja, que estamos ya en las etapas de diseño preliminares y esperamos en mucho avanzar en este año en la parte de infraestructura y seguiríamos en los periodos siguientes con lo correspondiente. Precisamente se considera muy necesario para la detección temprana del cáncer. El proyecto de endoscopía se realizaría mediante una modificación de la estructura de lo que antes era emergencias viejo, que llamamos nosotros. En ese lugar actualmente se está trabajando lo que es gastroscopía, tenemos ahí algunos consultorios de especialistas que se hizo una pequeña modificación estructural para que ahí funcionaran. Eso se va a sacar de allí, lo vamos a ubicar en otro lugar y allí donde era emergencias viejo, bueno los usuarios del hospital conocen dónde era, la parte de observación, allí se va a ubicar esta nueva infraestructura que es un proyecto muy importante que tiene como objetivo la detección temprana del cáncer en todo el tema de patologías endoscópicas. La idea es ejecutarlo en los próximos tres años, es decir, del 2023 al 2025. El proyecto en su gestión está para desarrollarse en tres años, 23, 24, 25. Este año pues ya estamos con la etapa inicial de diseños arquitectónicos, civiles, electromecánicos, posteriormente pues definimos especificaciones técnicas para iniciar la etapa de contratación administrativa y una vez adjudicado, que esperamos que sea en el segundo semestre de este año, hay que definir un poco, verdad, porque hay temas técnicos que detallar, ya iniciaríamos con la gestión constructiva, que se espera que sea en el segundo semestre de este año. Con eso se busca dar una atención más oportuna a los pacientes de la zona. Sabemos que en nuestra región uno de los tipos de cáncer que más afecta es el cáncer colonrectal, verdad, entonces pues en mucho, y el cáncer gástrico, y en mucho lo que se pretende es mejorar la infraestructura y el equipamiento para una detección temprana de este tipo de cáncer. Claro, por supuesto, la idea es maximizar la capacidad instalada, verdad, para una mejor y más oportuna atención de la demanda. Este es uno de los proyectos importantes que vienen para este centro médico regional.